¿Qué es el movimiento? La política ha sabido sostenerse en el tiempo a pesar de los distintos gobiernos nacionales, a pesar de un montón de factores de poder que siempre centralizan las decisiones y creo que eso es todo un mérito. El crecimiento de Neuquén sin ninguna duda tuvo que ver con la política que se ideó de los fundadores del MPN, el COPAD y un montón de empresas del Estado que hoy todo el mundo las valora como que son la herramienta para lograr el beneficio de la gente. Bueno, pensemos que el movimiento las creó hace muchísimos años, ¿no? Hablar de PEN, de Corfone, un montón de Cormín en su momento. Y eso creo que tiene que ver con la forma y la planificación que tuvo la historia del MPN y la historia de la provincia. Imagino que en una fecha así deben venir a la mente muchos nombres, ¿no? Sí, sí, porque el movimiento es un gran partido, es un gran partido y como todo movimiento tiene de todo, tiene mucho militante, hay muchas personalidades que hicieron grande este partido. Y nosotros hoy a cargo de la seccional nos toca reivindicar esa política, hacer entender a la gente que el MPN tiene sentido, que estamos interpretando lo que quiere la sociedad, lo que quiere la gente. Y eso es todo un desafío y eso implica convicción, implica compromiso y tenemos una buena base que es la historia del movimiento. Entonces, si tenemos historia y tenemos hoy gente que tiene ganas de cambiar las cosas, creo que podemos lograr muchas cosas a futuro. Que tenemos que mejorar la provincia no hay ninguna duda, que tenemos que... estos 53 años han sido de aprendizaje, pero también tenemos que ser rápidos de reflejos para interpretar lo que hoy necesita la gente. Este... hemos hecho cosas, hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos también como partido, pero lo importante es tener la capacidad de entender lo que quiere la gente y transmitirlo. Y creo que eso hoy el MPN en las últimas elecciones lo dejó demostrado, ¿no? La gente, los neuquinos siguen creyendo en el MPN como la alternativa y como la forma de seguir manejando los destinos de esta provincia. Así que imaginate qué responsabilidad tenemos nosotros. Y bueno, imagino que una de las metas es recuperar la intendencia. Sí, 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 es un objetivo. Nosotros como equipo de trabajo tratamos de ir paso a paso, de ocuparnos de nosotros. Así cuando viene gente de Neuquén o... Nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas nuestros. Y nuestra mejor forma de validar nuestro trabajo es saber que tenemos que, en primer lugar, ratificar que esta línea de conducción mantenga la seccional el 24 de agosto. Y sin ninguna duda que el 2015 nos encuentra el MPN gobernando la ciudad como lo quieren todos los vecinos de San Martín. Entonces, vamos construyendo los objetivos día a día, pero teniendo muy, pero muy claro lo que queremos y hacia dónde vamos. Y siendo claros en la definición de los temas de San Martín. Nosotros no vamos a esquivar ningún debate ni vamos a... No, somos muy claros en las posturas que tenemos y cuando tomamos una decisión vamos para adelante. Recién hablabas de desaciertos. ¿Tiene un poco que ver la división que hay con respecto al gobierno provincial? Sí, nosotros notamos que hubo un error de la lista azul en la elección pasada. Creo que no dimensionaron el alcance que tuvo el efecto Pereira y Krexel. No lo dimensionaron, no lo entendieron. Y la sociedad dio un mensaje claro. Y después, ver que dirigentes del MPN, de siempre, hagan fuerza para que gane el Frente para la Victoria, eso molestó mucho. Y eso duele, eso duele porque han pasado miles de internas. Los que tenemos intacta la memoria del MPN sabemos que han pasado muchas internas y muchos colores. Ahora, nunca, nunca un sector determinado dijo apoyemos al gobierno nacional. Entonces, eso creo que ha generado una división que no digo que va a ser vida o muerte. No, una división partidaria de diferencias de mirar la política. Y evidentemente, Pereira tiene una forma de conducir y una forma de buscar la solución de los temas que es distinta a la actual gestión del MPN. Es distinta. El abordaje que va a tener el futuro gobernador va a ser totalmente distinto al que se hace hoy. O sea, se va a defender a la neuquinidad. Ayer Lucila, en una nota con la otra cara, justamente, refiriéndose a las últimas elecciones, habló de traición directamente. Sí, es que la hubo. Por más que políticamente habría que decir, no, está todo bien. La verdad es que hubo. Y hubieron hechos concretos. Yo estuve en la reunión de la Junta de Gobierno, donde estuvieron todas las seccionales. Y todas las seccionales planteaban distintas situaciones en su localidad, donde hubo gente del movimiento que pregonaba votar el Frente para la Victoria. Entonces, eso no está bien. Y si los dirigentes de la Azul creen que eso la comunidad no lo sabe, se equivocan. Entonces, porque yo no me puedo bañar en moralista del MPN cuando fogoníe para que gane, o no que gane, o que por lo menos salga segundo frente para la victoria. No está bien eso. Y eso hay que decirlo. Lo hemos dicho. Entonces, claro que tenemos diferencia, porque las hay, pero el tema es saber ganar una elección y también hay que saber perder. Y cuando uno pierde, como nos pasó a nosotros en el 2011, si perdimos, ¿por qué algo hicimos mal? Y eso, en todos estos años, ¿qué tratamos de hacer? De revertir eso. De revertir y analizar por qué hicimos mal las cosas. Y hoy, sin ninguna duda, que el MPN es una gran alternativa para llegar a la intendencia. Porque todo el mundo sabe que puede ser una alternativa. Bueno, eso se construyó a base de reinterpretar las cosas que estábamos haciendo mal. Ahora, seguir encaprichado en que tenemos razón y que lo mejor que hay es el gobernador para abajo, no está bien eso. Los errores que se han cometido en educación, eso hay que hacerse cargo. Como partido y también los funcionarios. Entonces, hay que hacerse cargo de todo y saber distinguir. Cuando la gente pone un voto de confianza en uno, tiene que hacer las cosas bien y cumplir.